¿De qué dijiste que eras doctor, exactamente? ¡De nada! ¡Tu cor es mi primer lugar! ¿Bailar, grandulón? ¡Muy bien! ¿A dónde creen que van, gusanos? Bueno, la verdad es que vamos a... ¡Es una pregunta retórica! ¡Achú! ¡Achú! ¿Es una flor? ¡Achú! ¡Soy alérgica a las flores! ¡Pachón! ¡Tú encárgate de ella! ¡Yo me encargaré de otro! ¿A dónde? ¡Achú! ¿Crees que... ¡Achú! ¡Vuelve aquí y... ¡Achú! ¡Collón! ¡De breve, breve! ¡Deja de moverse! ¡Eres muy lento! ¡Inverosímil! ¿Pero qué haces? ¡Vuelve aquí! ¡Apuesto que no alcanzas! ¡No eres muy flexible! ¡Imposible! ¡Soy Dr. Flex! ¡Y no puedo fraccionar! ¡Solo soy... ¡Doctor!